Bueno amigos, nos encontramos en el despacho de nuestra consejera Alicia Manostende, aquí en Santa Cruz de Tenerife. Con ella vamos a hablar un ratito sobre agricultura, sobre el sector primario. Porque es muy importante y sobre todo cuando nos decía recientemente nuestra consejera que durante la época de la pandemia y también durante muchas crisis, el sector primario es el que ha tirado del carro económico de nuestra región y también de nuestro país. Y además nos ha alimentado con mucha salud. Vamos a saludar a Alicia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ante ese comentario, ¿qué me podrías valorar? Sí, bueno, yo creo que especialmente en regiones como la nuestra, que somos islas alejadas del continente, para nosotros tiene que ser estratégico tener un sector primario fuerte que nos garantice esa alimentación. Lo hemos visto como en el COVID, durante toda la pandemia, durante el confinamiento, hemos tenido a nuestros productores trabajando, dándonos algo tan importante como los alimentos. Eso hay que protegerlo porque eso es parte de una política estratégica como región, ¿no? De poder garantizar la alimentación de los ciudadanos y ciudadanas. Porque durante la época de pandemia, Europa se dio cuenta que la estrategia que estaba llevando no era la adecuada. Realmente estaba pivotando la economía y la alimentación en países terceros, países emergentes, que cerraron las puertas y nos vimos con muchos problemas. Al final, los agricultores europeos tuvimos que tirar del carro, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que Europa se ha dado cuenta y de hecho están trabajando en un plan de seguridad para actuar frente a crisis alimentarias para proteger la producción local. Yo creo que eso va a ser un reto importante para nosotros y una oportunidad para poner en valor aún más nuestros productos locales y defenderlos de las producciones terceras. Yo creo que la vía en la que Europa está también orientando esta cuestión nos viene muy bien a todas las producciones locales. Un ejemplo de la importancia es el incremento del trabajo y de los trabajadores del sector primario durante la época de crisis, ¿no? Sí, hemos visto como otros sectores la caída del empleo y la caída de la actividad económica ha sido brutal en sectores que son claves en Canarias como el turismo. Sin embargo, el sector primario no solo mantuvo, sino que además creció tanto en empleo como en datos económicos, ¿no? Subiendo en el porcentaje del PIB de Canarias. Yo creo que eso es una señal de lo importante que es tener un sector primario fuerte, lo más fuerte posible, porque diversificamos la economía y, por lo que decía también antes, ¿no? Porque garantizamos la alimentación y además garantizamos también el desarrollo rural en nuestras zonas rurales, el mantenimiento de la población en estas zonas y también la economía de cercanía, la economía circular y la economía de cercanía. Y más si es una región ultraperiférica, ¿no? Sí, estamos lejísimos, estamos más de 2.000 kilómetros. Cualquier problema, crisis del transporte nos afecta. Estamos viendo precisamente cómo estos últimos meses el coste de los fletes está disparado y eso nos está también influenciando también en Canarias. No solo todas esas cuestiones que importamos se están encareciendo muchísimo. Eso también nos da también una oportunidad para apostar por el producto local, por evitar esos fletes que no solo están más caros, sino que además esos fletes, ese transporte con esas distancias produce muchísima huella de carbono que al final va en contra del medioambiente, ¿no? Por tanto, parece que esa mirada de Europa hacia una mayor sostenibilidad también incluye esa economía cercana, ¿no? Para poder evitar todas estas cuestiones. No obstante, el gobierno también se ha puesto las pilas en el sentido de ayudar al transporte, ¿no? Sí, efectivamente, porque además nosotros no solo importamos, sino también exportamos y también necesitamos ayudas para ambas cosas. Primero porque necesitamos ayuda para las producciones locales, es a traer todos esos insumos que necesitamos, ¿no? Desde abonos, fertilizantes, cereales, necesitamos ayuda para compensar esos sobrecostes de transporte. Pero también a la hora de exportar nuestros productos para poder competir en igualdad de condiciones con otros orígenes, también necesitamos compensar esos gastos de transporte. Y yo creo que ahí se hace la doble labor, ¿no? Desde el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, es una labor fundamental. Están mejoradas esas condiciones de transporte y esas subvenciones al transporte. Y bueno, yo creo que la vía es que todos los españoles tengamos el mismo derecho, a pesar de que íbamos a 2.000 kilómetros. Y por tanto, igual que tenemos subvenciones a la hora de coger un avión, también nuestras mercancías deben tener esas ayudas para poder estar en igualdad de condiciones que el resto. Y este gobierno ha articulado, yo creo que ese futuro que hemos estado hablando en los nuevos presupuestos, con incrementos año tras año en nuestro sector, el sector primario, ¿no? Sí, siempre es un sector que no es, cuando ves los grandes números de los presupuestos de Canarias, no es de los que están primero. Claro, evidentemente hay sanidad, educación, infraestructuras, obras públicas, son los más potentes, los que más inversión tienen. Es verdad que nosotros hemos querido mejorar los presupuestos propios de la comunidad autónoma y casi un 50% lo hemos mejorado en dos años, yo creo que en tres años, desde que entramos en el 2019. Yo creo que esa es la señal de que el gobierno apuesta por el sector primario, porque claro, la apuesta tiene que traducirse en partidas presupuestarias que te permitan ejecutar políticas reales. Por tanto, esa apuesta del Pacto de las Flores sí se ve reflejada en los presupuestos, de lo cual nos alegramos. Siempre nos gustaría tener más presupuestos todavía, pero bueno, hemos ido creciendo casi un 20% anual, lo que significa que vamos a acabar la legislatura mucho mejor de lo que empezamos. Yo creo que parte de ese incremento también se debe a su política y sobre todo a cómo negocio con los demás compañeros en el gobierno y lo vamos a decir muy claro y nos vende que el sector primario es estratégico. Sí, efectivamente. Yo creo que ya en el Pacto de las Flores se hablaba de esto, es un acuerdo de todas las fuerzas políticas que componemos el gobierno. Por tanto, para mí es fácil convencer a mis compañeros y compañeras de gobierno porque ya están convencidos. Tanto el presidente Ángel Víctor Torres como los demás consejeros y consejeras del gobierno de Canarias tienen claro que este sector es importante y por ello hemos conseguido mejorar estas partidas, casi todas las partidas, sobre todo las fundamentales. Hemos mejorado partidas como las mejoras de la formación, mejorado temas de investigación en el ICIA, mejora de la promoción del producto local en el ICA, la agricultura ecológica, también las mejoras en las obras, las obras de regadío tan importantes para Canarias. Por tanto, la mejora es global en todo el presupuesto y está apoyada por todo el gobierno del Pacto de las Flores. Usted decía hace muy poco que la ciencia va a ayudar a mejorar todo esto. ¿En qué sentido? Pues en todos los sentidos, porque para poder evolucionar necesitamos investigación. Y además, la investigación que hacemos en el ICIA, en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, es muy aplicada. Y su objetivo es que llegue toda esta investigación, llegue al sector, para que se mejoren las cosas del sector. Tanto son investigaciones muy concretas de cuestiones como protección frente a enfermedades y plagas, sobre todo con esa visión puesta en la agroecología, en la mejora también de los suelos, la fertilidad de los suelos, es importantísima, la mejora en la gestión de las aguas, la producción de nuevas variedades, de nuevos cultivos. Es decir, que son todas cuestiones que nos ayudan a mejorar nuestro sector. Vale más prevenir que curar, ese es el sentido de toda esa investigación, ¿no? Y sobre todo, bueno, si se utiliza, por ejemplo, fauna auxiliar. Sí, efectivamente. Yo creo que cada vez tenemos más limitaciones en el uso de productos fitosanitarios de los que conocemos como convencionales de los de siempre, tenemos que buscar nuevas formas de pelear contra esas plagas, esas enfermedades, y ahí el ICIA tiene un papel muy importante en proyectos como el PREVEMAC, que lo que hace es una prevención de que entren nuevas plagas en Canarias, de una detección inicial de aquellas plagas que puedan entrar para poder hacer una gestión mucho más eficiente. Pero no solo eso, también trabajamos con temas ganaderos en el ICIA, cuestiones muy interesantes como la mejora de las razas locales, también la mejora en los forrajes, la utilización de forrajes locales es para nuestro ganado. Ahora que vemos que llevamos un año entero de encarecimiento continuo de los forrajes para el ganado y que eso supone un importante encarecimiento de los costes de las ganaderías, es importante también que podamos dar soluciones desde la administración con nuestros forrajes propios. Y ahí el ICIA también tiene un papel importante. Yo creo que por eso es un instituto que tenemos que fortalecer. Hemos sacado una convocatoria de nuevas 14 plazas de investigadores, vamos a duplicar los investigadores, porque la realidad es que hemos tenido grandísimos investigadores en el ICIA que se han ido jubilando, personas como Víctor Galán, como Juan Capote, que son referentes mundiales, uno en Cultivo de Mango, otro en La Cabra, son referentes mundiales en esas particulares investigaciones de esas particulares especies o razas. Tenemos que seguir apostando y por tanto yo creo que esos 14 nuevos que podrán entrar a finales de este próximo año, pues creo que darán nuevas energías y completarán a todo el equipo investigador para poder seguir trabajando en el ICIA de cara a seguir mejorando la investigación y la llegada de esa mejora también al sector. Amigos, les voy a decir un secreto. Nuestra consejera, que conoce perfectamente bien este mundo por estudios profesionales, tiene como objetivo que los estudios que se realicen en el ICIA sean estudios necesarios para el sector primario, no porque a uno se le ocurra una cosa o la otra, no, no, lo necesario y justo, porque así se ahorra dinero y se tiene contento al sector primario porque se le está poniendo sobre la mesa, pues resolviéndole los problemas. ¿Es así, consejera? Sí, yo creo que esa es la fórmula, ¿no? Trabajar con el sector, ver las peticiones del sector, los problemas del sector y buscar las soluciones a través de la investigación. Y por eso tenemos ese consejo asesor del ICIA, que tiene las organizaciones agrarias, organizaciones de productores, que son los que nos transmiten directamente las necesidades de cada uno de los sectores de nuestro sector primario, ¿no? Y por tanto, yo creo que ese trabajo conjunto es el que da resultados, porque realmente es un trabajo de coordinación para que todas las investigaciones nuestras sean eficientes y sirvan, porque al final lo que necesitamos es que eso vuelva al sector. Efectivamente. Hay otro tema que desde, no sé, desde el año pasado, bueno, desde el principio de la legislatura, usted tenía verdaderamente intención de resolverlo, y es el tema de conseguir un seguro colectivo para el aguacate. Y al final, pues ha visto, pues, bueno, pues, yo creo que va muy bien encaminado con Aguascan, y yo creo que se va a conseguir, ¿no? Sí, yo creo que se han confluido muchas cosas. Es verdad que hace mucho tiempo que se estaba buscando este seguro colectivo, desde hace por lo menos seis años que se está hablando de este seguro colectivo. Es verdad que era difícil porque este sector del aguacate no está igual de organizado en organizaciones como el sector del plátano o el tomate, que son los que tienen seguro colectivo. Pero también es verdad que hemos trabajado de forma importante con la asociación de aguacates, Aguacan, que uno de sus objetivos y de sus finalidades precisamente era esa, buscar un seguro colectivo para el aguacate, que nos permite que podamos estar más personas aseguradas con unas primas menores, que nos salga más barato poder asegurarnos, porque entre todos distribuimos el riesgo de los siniestros, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante, igual que en su momento el seguro del plátano supuso un antes y un después en el sector, yo creo que el aguacate también permitirá que se una de mayor manera el sector también en organizaciones de productores de frutas y hortalizas, y que eso también va a ayudar a la exportación del aguacate, a tener una imagen única, a buscar una figura de calidad para el aguacate. Es verdad que nos hubiese gustado un seguro colectivo mejor, quizás con menores franquicias, o con menores primas, o con mayores coberturas. Bueno, es un primer seguro que tiene una parte básica y una parte de complemento que puedes contratar ambas cosas o solo el importe básico. ¿Como una extensión de garantía? Sí, efectivamente, una extensión de garantía. Pero bueno, yo creemos que este es el primer año, vamos a arrancar con este seguro colectivo, y esperamos que a medida que se vayan sumando personas al seguro, pues podamos irlo mejorando. Yo creo que esa es la finalidad y que esto va a ser un trabajo de varios años, pero bueno, ya hemos empezado, que es lo importante. Creo que el seguro es importantísimo y sobre todo en todos los subsectores que son susceptibles de recibir cualquier tipo de daño. Es decir, esa es la garantía del productor, ¿no? Sí, efectivamente, cada vez tenemos más fenómenos climatológicos adversos. Por ejemplo, el aguacate es bastante delicado, porque puede sufrir golpes de calor en el verano o los temporales de otoño, que también provocan muchas pérdidas. Y tener un seguro le da una garantía al productor de que está cubierto frente a estos daños. Yo creo que es fundamental, porque cada vez tenemos más incidencias climatológicas, ¿no? De esta manera podemos estar más tranquilos sabiendo que nuestra producción está garantizada. Consejera, si usted me lo permite, nos vamos a ir a un tema muy particular, que es el tema de la isla de La Palma, el tema del volcán y las afecciones que se han visto, bueno, pues tanto de la platanera y del aguacate, es decir, de todos los frutales. Ya se han empezado a dar ayudas, tanto a 20 explotaciones, también a los pescadores, también esos 13,5 millones al sector platanero. ¿Me podía un poco explicar cómo se ha realizado? Sí, vamos a trabajar por etapas, porque es verdad que el volcán de La Palma nos ha generado una situación muy compleja en la isla, no solo la parte de las viviendas, no solo la parte de otras cuestiones como los colegios, todos los problemas que hemos tenido por la lava, pero además el sector primario se ha visto afectado, no solo por las explotaciones o las fincas que se han visto sepultados por la lava, sino por esa ceniza que nos ha producido muchas pérdidas, pero prácticamente en toda la isla y además en todos los cultivos. Hemos empezado por cubrir los daños en el plátano porque es el que más afectado está, porque es el que más volumen de negocio genera, donde más profesionales que dependen únicamente de este cultivo hay y porque es el motor económico del valle y de la isla. Y por tanto esos fondos que el ministerio nos ha adelantado para poder pagar indemnizaciones ya los hemos transferido al sector primando las explotaciones del valle y las explotaciones en menor medida de Fuencaliente y de Tijarafe porque son las zonas afectadas en mayor medida por la ceniza. Esto ya lo hemos podido pagar de manera que ya inyectamos liquidez. También en la parte, como decía, de los ganaderos que están afectados, que hay ganaderos evacuados y afectados que también han asumido sobrecostes para poder reubicar a su ganado en otras explotaciones, también le hemos dado una ayuda, una primera ayuda. Y a los pescadores una parada de tres meses de flota porque evidentemente llevan desde septiembre, desde finales de septiembre parados. Este es el primer paso. Ahora tendremos que seguir evaluando a medio plazo otro tipo de ayudas. Tenemos problemas con fincas que se han quedado sin acceso, fincas en las que se han caído los invernaderos. También el resto del sector primario de La Palma, el resto de cultivos, el aguacate, cítricos, mangos, hortalizas, flor cortada. Estamos ya trabajando en esas primeras valoraciones del resto de cultivos para ver cómo podemos también indemnizar esas pérdidas de producción. Porque se va a separar un poco la indemnización de lo que es por ceniza o eso ya es aparte lo del tema de cuando ya pasa la lava y unas infraestructuras, por ejemplo, se caen, como un invernadero, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que poner varias etapas. Lo más urgente son las pérdidas de producción para ir compensando y para mantener la economía. ¿Cómo se va a hacer? Pues las pérdidas de producción ya se ha pagado una parte en el plátano. Ahora tendremos que valorar durante el resto de la zafra del plátano que el año termina, el año agrícola termina en agosto. Con Agroseguros vamos a hacer ese trabajo de valorar la diferencia entre lo que se produce este año y la media de los últimos tres años para ver exactamente qué le corresponde a cada uno de los productores de La Palma. Y con el resto de los productos que no están organizados como el plátano, con lo cual es más difícil valorar las pérdidas, tendremos que ir buscando producto por producto cuál va a ser la fórmula de compensación de las pérdidas. Y después, bueno, con el tema de la reconstitución de las infraestructuras agrícolas, ahí tenemos una medida muy interesante que es el PDR, nuestro Plan de Desarrollo Rural. Ya hicimos con el incendio que tuvimos en agosto, ya sacamos una ayuda para reponer los riegos, los invernaderos, las plantas. Que ya está pagada. Está todavía la convocatoria abierta. Hemos querido dejar dos meses de convocatoria abierta para dar más facilidad a las personas de La Palma que pudiesen presentar las solicitudes. Y bueno, esa tendremos también que valorar los daños aproximados y sacar esa convocatoria para todas esas fincas que hemos visto que se han caído los invernaderos, que han tenido problemas de pérdida de planta también, los que se vayan a quedar sin riego. Hay zonas que se vayan a quedar sin riego, que perdemos la producción y además la plantación. Pues tendremos que valorar todo eso para poderlo pagar. A través del PDR habrá que dotar de fondos esa medida y sacar la convocatoria desde que podamos. Esa es la segunda parte del trabajo. Como decía, aquí hay que trabajar en etapas porque es tan complejo el problema que tenemos que ir trabajando poco a poco y ir quemando pasos. Y después ya el tercer paso ya sería ver la reconstrucción de las zonas afectadas. Que también va a ser un reto importante ver esa viabilidad de la posible reconstrucción de las zonas afectadas. Sí, no la vamos a dejar ir sin que nos dé un mensaje de Navidad ya que tenemos el arbolito aquí. Estamos en tiempo de Navidad y quiero que usted se dirija a todos y de ese mensaje de Navidad. Porque yo creo que nos hace falta. Sí, nos hace falta porque ya hemos un año muy complicado, dos años muy complicados. Sí, sí. Este último semestre del año ha sido tan difícil para toda Canarias, especialmente para La Palma, ha sido un año muy difícil y todavía estamos en la emergencia. Todavía estamos con familias que están fuera de su casa, con situaciones personales muy difíciles y son fechas que son especiales. A mí me gustaría poner el foco en que son fechas para compartir con nuestra familia, con nuestros seres queridos y que afortunadamente eso no nos lo ha quitado ni el COVID ni el volcán. Y por tanto, yo creo que tenemos que valorar esa cuestión y también un poco buscar ese optimismo y esa esperanza en pensar que el año que viene sea mucho mejor que este y que podamos tener un año de más tranquilidad, un año de recuperación tanto del COVID como de la erupción volcánica que podamos volver a una cierta normalidad. Yo decía yo en una entrevista que mantenía con un presidente de una cooperativa que hacen falta líderes en estos momentos, líderes políticos, líderes que nos lleven adelante y yo creo que nuestra consejera aún es una líder. Por lo pronto, a mí me da tranquilidad y me da sosiego y me da mucha esperanza. Es así, no puedo decir lo contrario. Muchas gracias. Pero bueno, yo creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer es arrimar todo el hombro y trabajar todos juntos, desde la administración, desde el sector y hay que echar los restos ahora porque cuando vienen mal dadas es cuando hay que trabajar el doble, el triple, lo que haga falta para sacar esto adelante. Pues vamos a ponernos a trabajar. Eso es, a currar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.